La segunda parte de esta convocatoria de hoy tiene que ver con un proyecto que la cooperativa Copesco viene hace mucho tiempo trabajando y que nos vamos a empezar a dar a conocer a la comunidad a partir de este momento, que tiene que ver con la creación de una escuela primaria de la cooperativa. La escuela primaria abierta a la comunidad. Es una necesidad de muchos años de nuestra sociedad de poder tener una educación distinta a la que se está teniendo. Es no solamente una propuesta personal, sino del Consejo de Administración, del Cuerpo Olegado. Lo hemos hablado muchas veces, porque han sido muchas las personas que a lo largo de los últimos años han venido a la cooperativa a pedirnos la oportunidad de poder dar este tipo de educación, avanzar un poquito más allá, porque la experiencia la tenemos con el jardín de infantes que está aquí también en la cooperativa. El jardincito de infantes, que originalmente fue del supe, cumplió 55 años, hace más de 26 que está trabajando con la cooperativa Copesco. Hoy el jardín Copesco. Es una educación de excelencia para el nivel inicial. Esto está reconocido en la sociedad. No hace falta que yo se lo cuente a ustedes y a los medios, porque ya lo conocen bien, perfectamente. Y es un jardincito que ha mostrado a la comunidad la oportunidad de poder hacer las cosas diferentes de nuestra comunidad y hacerlas mejor. De eso se trata. Entonces, como les decía, un grupo de gente a lo largo de muchos años ha venido a proponernos a la cooperativa la oportunidad de poder avanzar un poquito más y ir hacia los distintos niveles de educación. En nuestra comunidad, hace un par de años, contamos con un colegio tecnológico secundario que fue iniciativa también de la comunidad y que se va a dar adelante muy bien. Lo hace y es muy bueno el ejemplo también que tenemos la Universidad Tecnológica Nacional con la creación de su colegio secundario. Un colegio que está dando también respuestas a necesidades de nuestra sociedad. Es decir, que la vara la tenemos muy alta todo lo que podamos hacer en materia de educación. Entonces decíamos, bueno, si nosotros tenemos, COPECO tiene el nivel inicial, el jardín de infantes, la Universidad Tecnológica tiene la escuela secundaria y la universidad, nos está faltando la escuela primaria. Avancemos por ese lado. Y, por lo tanto, el jardín de infantes, la universidad, la universidad, la universidad,